En los exteriores de un parque ubicado en la calle 29, entre el Oro y Maracaibo, hay muchísima insalubridad. Miren aquí en la esquina de las calles 29 y Maracaibo, cómo está la basura acumulada. Esto es sucio, esto es todo lleno de insalubridad. Resulta que aquí ha pasado el recolector, ha recogido algo de basura, pero vuelven y sacan basura. Vemos que todos estos rincones, todas estas esquinas, miren, esto se ha convertido en urinario público. Dicen los vecinos de acá del sector que la gente viene, deja basura, deja desperdicios. Por aquí en las esquinas han hecho urinario público, han hecho urinario público. Y todo esto, miren, toda la calle 29 junto a este parque, desde aquí, desde la Maracaibo hasta el otro lado, la calle, el Oro está completamente sucio. Vamos a avanzar, Miguel, vamos a avanzar hasta el otro lado y vamos también a mirar un poquito la parte interna del parque, porque dentro del parque también vemos, vea cómo arrojan comida, arrojan basura, arrojan fundas. Es decir, todo esto, todo este tramo de la calle 29 está lleno de basura, lleno de basura, lleno de basura. Aquí las jardineras, mira Lobito, las jardineras totalmente descuidadas, vea, todo está lamentablemente. Oye, esto es una insalubridad total. Nos dicen los vecinos de acá, del sector, que sería bueno que coloquen tachos, recolectores, tanques, recolectores, para poder poner la basura. La gente necesita un sitio donde poner la basura. Mira Lobito, vea, otra jardinera que está llena de basura, lamentablemente, vea, está totalmente llena de basura. Oiga, oiga, terrible, ¿no? Terrible la basura, cómo ponen aquí, oiga, todo sucio, lo del exterior de este parque. No, eso es así, siempre botan, tienen llenito de basura. Hay insalubridad bastante. Sí. Huele feo. Claro, botan animal muerto, botan de todo, botan ahí, gatos, perros, lo que sea. Terrible lo que pasa en este parque ubicado aquí en la calle 29, entre Maracaibo y El Oro, vea. Vamos ya saliendo a la otra esquina, a la esquina de la calle El Oro, vea. Miren, es la misma situación de la que empezamos del otro costado, vea. Basura acumulada, basura regada por todo lado, insalubridad, urinario, pestilencia. Realmente una situación que preocupa. Oiga, totalmente insalubre esta situación. Sí, estamos mal, estamos viviendo unas cosas terribles aquí. Ahorita yo le estaba haciendo señas aquí, creo que estaba un señor aquí, este, cogiendo, abriendo la funa y regando toda la basura. Y me la regó toditita. Pero este es un urinario también. Claro, esto en la noche se paran aquí, se sientan ahí los señores que toman el alcohol, todo esto aquí. Y se orinan en toda la pared, todo alrededor. Esto huele feo. Huele demasiado feo. Esto es demasiado porque aquí la gente viene a hacer deporte, viene con sus bebés a, ¿cómo se llama? A distraerse y todo eso. Y todo ese olor se percibe para allá. Las casas entran todo el olor y al menos con este sol. A veces están gatos muertos, perros muertos. Oiga, sería bueno que pongan tachos recolectores. Usted sabe que a veces ponen tachos, compañeros. Y lo que pasa es que a veces la gente no botan el tacho y lo sacan y lo botan los señores. Disculpando la mala expresión, los hacheritos. Botan y riegan todita la basura al suelo. Ustedes lo ven aquí así, pero eso está aquí hasta allá, hasta el largo de allá, regado todito esto aquí, basura. Esto está demasiado. La gente no tiene cultivo, no saca la basura a la hora que pasa el recolector de basura. Terrible la situación. Miren, totalmente insalubre, totalmente cochino, totalmente insalubre. Una pestilencia total aquí en la calle 29, desde Loro hasta Maracaibo. Aquí los funcionarios municipales deben ordenar que se dé mantenimiento constante. Porque esto afecta a la salud de los habitantes de esta zona del suroeste de Guayaquil.